Fueron tres días sin poder dormir Entre cansancios y alegría yo esperé Un lucerito que del cielo me enviaron Que iluminara mi razón de ser Mi corazón acelerado de la emoción Cuando en mis brazos con ternura yo la arrullé Mi hermosa niña, mi princesa amada Eres aquella por la que soñé En las noches no dormías esperándome Que del trabajo yo llegara aunque cansado Encendía sus bracitos con esa alegría Se me olvidaba todo, era fantasía Y jugábamos un rato disfrutándonos Y de repente en mis brazos te quedabas dormida Esos momentos no lo cambiaba por nada del mundo En ver felicidad que tanto añoraba Y de repente no sé el tiempo que pasó Tan rápido voló y aceleró el momento Quisiera disfrutar de otro poquito más Como esa niña que esperaba papá Hoy que estás cumpliendo 15 años mi amor Mi corazón se estalla al ver esa mujer Aunque el tiempo ha pasado y has crecido ya Para mí seguirás siendo esa niña que soñé ¡Cantar, cantar, cantar! ¡Cantar, cantar! ¡Cantar, cantar! Jesús, que ha resucitado, que ha sido nuestro corazón, que se enteran fiesta, la, 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 la. Vamos, 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 vamos a la tarde, Dios. Es Cristo que tenemos nuestra alegría y nuestra juventud, la, 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 la. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien. Estamos aquí para celebrar con nuestras señoritas. No, 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 no. Diana Garizzi Martínez. Julissa Pérez. Isabel Tappel. María Cati. Bienvenida a la Casa del Sino. La Iglesia les hará bienvenida y la Iglesia se junta con tus padres y amigos para celebrar con ustedes este día de tus quince años. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdón y nuestros pecados que nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Señor, 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 Señor. Venvenida a la Iglesia. Señor, Señor, Señor. Venvenida a la Iglesia. Señor, Señor, Señor. En aquel tiempo, llegará la hora de cenar. Se sentó Jesús con sus discípulos y les digo. Cuanto he deseado celebrar esta Pascua a ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo padeó y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo, esta copa es la nueva alianza sellada con la sangre que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. ¿Quieren vivir una vida feliz? ¿Sí? Entonces son dos cosas. ¿Quieren vivir una vida larga? ¿Y quieren vivir una vida feliz? Y voy a tratar el secreto para vivir una vida larga y una vida feliz. Les voy a tratar, esta es la Biblia del secreto. El secreto está en el quinto mandamiento de Dios. Es el único mandamiento de Dios que tiene por toda una promesa. ¿Y qué dice este mandamiento? Honra a tus papás. Es el mandamiento más importante para ustedes. Ya dejadense ustedes, los señores. ¿Sabes por qué es el más importante? El único mandamiento que viene por una promesa. Dice al Señor. Honra a tus papás y tendrás una vida larga y feliz. Dios siempre cumple sus promesas. Eso es una promesa de Dios. Trata de obedecer a tus papás y verás como tu vida será feliz. Trata de seguir los consejos de tus papás y verás como tu vida será larga. O hablar a los papás y también a las personas mayores. ¿Sabes por qué? Nosotros jóvenes tenemos energía. Podemos correr mucho. Si yo digo a mi abuela que tiene 95 años. Abuelita, vamos a salir de aquí, vamos a salir de la puerta allá. Mi abuelita también nací, ¿verdad? Y yo puedo correr, ¿no? Y mi abuela me dijo, mi hijo, espérame. Toma mi mano y va conmigo. Yo acepto que me guía mi abuelita por una sola razón. Yo como joven, yo no conozco el camino de la vida. ¿Quién conoce el camino de la vida? Es mi abuela que conoce el camino de la vida. Diana, Julissa, Isabel, María, cuando ustedes estaban muy chiquitas, tus papás y padrinos trajeron a ustedes a las aguas bautismales para ser iniciadas en la vida nueva de nuestro Salvador Jesucristo. En aquel momento hicieron una profesión de fe en tu favor y en tu nombre. La misma fe que ahora trae a ustedes ante este altar. Por lo tanto, la Iglesia ahora pide a ustedes renovar y confirmar este mismo compromiso de fe voluntariamente y con convicción. La Iglesia ahora pide a ustedes 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 Padre Santo. Padre Santo, colocamos en el altar los dones de pan y de vino. son las ofrendas que tú nos pides para el sacrificio eucarístico. y las ofrecemos con la esperanza de que tu Espíritu Santo las va a cambiar en el cuerpo y sangre de Jesucristo. Yo también junto con ellas te presentamos a estas jóvenes, que el ofrecimiento que ellas te han hecho de su juventud sea agradable y merezca un crecimiento continuo de fe y de caridad. Amén. 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 Por tantas lágrimas que estoy derramando Es todo lo que me queda de tu amor Solo pocos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Siempre me hace tan feliz De aquella fiesta en que te conocí De ese tímido beso que te di Todo lo que me queda de tu amor Solo pocos y recuerdos Tengo una foto de ti 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 Tengo un Tengo una foto de ti 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 Tengo un... Tengo una foto de ti 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 Tengo un... Tengo una foto de ti 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 Tengo un... Tengo una foto de ti Tengo una foto de ti Tengo un... 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 Tengo... Tengo... Tengo un... 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 Tengo... Tengo un... 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 Tengo... Tengo un... 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 Tengo... Tengo un... 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 Tengo... Tengo un... 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 Tengo... Tengo un... Tengo un... Tengo un... Tengo un...